Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a compartir UNRC, este espacio para conocer las actividades de las facultades, en este caso cómo está trabajando la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en esta ocasión nos visita su Secretaria de Ciencia y Tecnología, la profesora Viviana Reynoso. Viviana, gracias por venir a los estudios de Unirrio TV. Buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad del espacio para poder contar qué hacemos. Bueno, justamente aprovechando este espacio, ¿cómo vienen trabajando en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad? ¿Cuáles son los lineamientos que están teniendo? Bien, el trabajo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad va en conjunto o mancomunado con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este trabajo, que es la investigación científica, la importancia de esta investigación científica a nivel regional, a nivel de provincia, de país y mundial, me gustaría contextualizarnos un poco para poder explicar los lineamientos hacia el 2030, es decir, necesitamos tener una proyección, esta proyección está dada por organismos como la ONU, ¿sí? A nivel mundial, en donde ya en el 2022 publicó el crecimiento mundial de la población. En estos momentos somos 6.700 millones y para el 2030 seremos 8.600. Aproximadamente se estima 1.000 millones en cuanto al aumento poblacional, al crecimiento demográfico para el 2030. Esto significa que vamos a necesitar producir alimentos en un 70%. Necesitamos un 70% más de alimentos para el 2030 para poder alimentar a toda esta población. En este escenario no podemos dejar de pensar y es otro de los ejes el cambio climático. Con lo cual se estima 1.5% de aumento de la temperatura para el 2030-2035. Este escenario ha obligado, por así decirlo, a plantearse metas futuras de abordar estos inconvenientes que va el mundo a vivir. Entonces se realiza una agenda, ¿sí? Con objetivos sostenibles, también lo organiza la ONU y hacia el 2030. Estos objetivos son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consta de 17 objetivos de los cuales estos lineamientos bajan hacia los otros países, o sea, desde la ONU hacia todos los países, todos los continentes. Por supuesto, Argentina está dentro de ellos y entonces tenemos un plan nacional 2030 de proyección en investigación. ¿En dónde? ¿Qué significa esto? Que vamos logrando articular diferentes programas de investigación. Uno de ellos es el fortalecimiento, la investigación científica, referidos en donde se van a contemplar estos ODS. Uno de los más importantes, el número 2, es Hambre Cero. Y el número 13 es Acción frente al Cambio Climático. Ambos objetivos, por supuesto, atraviesan desde nuestra facultad a nuestras carreras de médicos veterinarios e ingenieros agrónomos. Donde el objetivo es, además, dentro de la facultad, ahora hablando en sí, tanto la facultad en particular, como la Universidad Nacional de Río Cuarto en general, formamos parte del Sistema Nacional Científico de Investigación, junto con otros organismos como INTA, INTI, CONIAES, NASA. Todos estos organismos, estas instituciones son fundamentales para la investigación de calidad pública y para mantener la soberanía y el desarrollo de nuestro país. Está bueno, es muy interesante este proceso por el cual estas problemáticas globales se piensan y se van bajando a nivel local. Y en ese contexto, ¿cómo se encuentra la situación de investigadores de la facultad, de los equipos de investigación? ¿Se ha podido dar respuesta o empezado a dar respuesta a estas problemáticas? Bueno, como le decía, nosotros trabajamos como si fuese las cinco facultades en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Desde allí llegan los programas y los proyectos y los lineamientos hacia la investigación. Entonces, nosotros, dentro de la facultad, lo que realizamos o hemos comenzado a realizar como para organizarnos o seguirnos organizando, es seminarios cortos para colaborar con los investigadores. Entonces, en estos seminarios lo que hacemos es manifestar las líneas en las que trabajamos, las futuras acciones, otras líneas que podemos estar relacionados, ¿sí? Atendiendo a esta problemática, tanto siempre regional y hacia el productor, ¿no? Hacia qué necesita la sociedad, no en una investigación aislada, sino en una investigación mancomunada y sistematizada. Bien. Entonces, pero el punto es que estos seminarios y esto de conocer qué hacemos nos permite interactuar entre nosotros, ver la formación de recursos humanos, contabilizar el tipo de equipamientos, ¿sí? Tener en claro qué equipamientos podríamos adquirir o necesitaríamos adquirir para manifestar después a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC, que llevarían a dar un salto de calidad a nuestra investigación. Bueno, en esta relación con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y también con estos programas a nivel nacional, ¿en qué convocatorias está participando la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Bueno, hemos venido participando de varios. El más reciente y que, bueno, son los PPI, los Programas y Proyectos de Investigación Científica, que son propios de la Universidad, ¿sí? Sí. Entonces, este año en particular tienen estos programas, se dan en un periodo de tres años, por pandemia se extendieron. Entonces, bueno, ahora tenemos la convocatoria 2024-2026, que obviamente lo desarrolla la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC. Pero, en este momento, la particularidad va a ser un pensamiento de interrelacionar entre facultades, entre departamentos y entre cáteras. Es decir, estamos viendo la investigación en un conjunto, ¿sí? Como pensando en una única universidad, por más que seamos cinco facultades. Obviamente que nosotros estamos atravesados e interpelados por muchas líneas en donde las cinco facultades pueden estar trabajando. De hecho, ya hay trabajos entre facultades, como por ejemplo, agroecología, economía circular, sistemas sustentables territoriales. Entonces, bueno, hay muchísimas líneas de importancia y que están y que obedecen a estos ODS, ¿sí? A estos Objetivos de Desarrollo Sustentables. El hambre cero nos interpela a todos. El cambio climático, la acción frente al cambio climático, por supuesto que tiene una impronta fuerte en los ingenieros agrónomos y en los médicos veterinarios, por ser produccionistas y por ser generadores de materia prima, pero también interpelarias como la parte social, en la parte de humanas, la parte económica, en la parte de las facultades de ciencias económicas, obviamente exactas, también se refleja en todo esto. Es importante que esta articulación entre diferentes disciplinas venga de una convocatoria o de las convocatorias, porque a uno le da la sensación que en la tarea docente, en las exigencias cotidianas, no siempre es fácil articular con otros departamentos, con otras facultades. Sí, yo pienso que quizás sea un proceso en el tiempo, pero el trabajo multidisciplinar ya es un hecho. Ha llegado, yo creo, y para quedarse. No nos podemos pensar como islas. Debemos trabajar en trabajos interdisciplinarios, equipos interdisciplinarios. Si usted me permite, el mundo funciona así. Por eso hay una agenda mundial, global, de objetivos de desarrollo sustentables, en donde todos estamos involucrados para poder abordar temáticas acuciantes y preocupantes, como es la falta de agua, la falta de alimento, para mejorar la calidad de vida de todos los seres de esta tierra. Pensando, yendo un poco al plano de estudiantes, uno por ahí tiene el prejuicio de que quien ingresa a agronomía o a veterinaria no se va a dedicar al campo científico, sino que va a ir a la profesión. ¿Cómo se hace para fomentar esa práctica, esa vocación científica? ¿Y si es un problema o no? No, yo pienso que tenemos una ventaja con respecto a los estudiantes que eligen nuestra unidad académica para ser futuros ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, porque nuestros docentes investigadores interactúan e involucran a estos estudiantes de grado y de posgrado en todo lo que es la sistematización del aprendizaje científico. Los chicos saben y desde temprana, desde los primeros cursos, ya pueden involucrarse con lo que es el desarrollo científico-tecnológico en estos proyectos y en estos programas. Además, lo otro que tengo que mencionar es la articulación y la estimulación a través de becas de formación para estos futuros profesionales. Estas becas, que también son bajadas hacia la facultad a través de la Secretaría de la Universidad, son las becas CECID, que van unidas a los proyectos a estos PPI 2024-2026, y también las CIN, que son ministeriales, pero también pueden ser utilizadas por estos chicos, por los estudiantes. Me comentabas al inicio de la entrevista que los objetivos alcanzar por la Secretaría están dados por estos objetivos a nivel internacional, si se quiere, de esta agenda del Plan 2030. ¿Hay algún objetivo puntual que escape a estos objetivos generales y que ustedes se han planteado desde la Secretaría? Bueno, a los propios de la Secretaría, porque obviamente uno tiene que mirar su campo de acción, pero insisto, pienso que también se va a dar en otras facultades, es la interacción también con la Secretaría de Extensión. Una cosa no puede ir separada de la otra. Investigamos y comunicamos y la extensión es lo que hace y llega, ¿no es cierto? Hace ese puente entre el productor, la sociedad, los individuos, las necesidades y nosotros. Sí, investigamos sin esa conexión, por eso uno de los objetivos es articular las ambas secretarías. De hecho, bueno, ahora después te voy a comentar lo que tenemos pensado hacer para lograr desde ahora estas articulaciones. Pienso que esta articulación es una forma también de difundir lo que se hace en ciencia y tecnología. ¿Qué estrategias se están dando para la difusión? Bien, la divulgación científica es uno de los pilares que tiene la facultad y para ello tenemos la página institucional con el link que es, bueno, de paso lo decimos, www.aib.unrc.edu.ar Cuando nosotros ingresamos a nuestra página podemos ver dos revistas, Aventus, que es una revista indexada, es una revista científica propia de nuestra facultad, sale en julio en diciembre, semestral, y después tenemos la revista Prima, además de las redes, por supuesto, como Face e Instagram. Y este año, sí, corresponde, y vamos a tener el gusto, de realizar las octavas jornadas científico-tecnológicas de la Facultad de Agronomía Veterinaria, pero en conjunto con las primeras jornadas de extensión de nuestra facultad. Bien. Y eso va a permitir qué, qué es lo que se va a mostrar, o a quiénes queremos dirigirnos, queremos dirigirnos a las personas que no están adentro de aquí. Si bien es cierto que publicamos datos inéditos y otros que venimos recopilando, nuestra facultad tiene en el campo experimental Pozo del Carril, trabajos de más de 30 años en lo que es el sostener de terrazas productivas para el desarrollo sustentable de los suelos, tenemos producciones en bioinsumos como diferentes probióticos, reemplazando los antibióticos en suinos, líneas de investigación de la leche de burra, vacunas para mastitis, hay mucho, pero es importante que la gente lo conozca, que el común sepa, que puedan aportarnos incluso quizás cómo mejorar o hacia dónde tenemos que seguir investigando, en lo local y en lo regional. Profesora, muchísimas gracias por el tiempo, no hemos quedado sin tiempo, pero ya vamos a tener oportunidad de seguir profundizando algunos de estos temas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Viviana Reynoso, llegamos hasta aquí con este Compartir Universidad Nacional de Río Cuarto. Sigan con la programación de Unirío TV. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!